Año 2022, Cleveland, Ohio. Un hombre que iba caminando de madrugada rumbo a su trabajo ve un auto estampado contra una pared de ladrillos. El impacto había dejado el vehículo hecho pedazos. Sin embargo, lo más alarmante de la escena es que en el auto parecían seguir algunas personas dentro, por lo que el hombre rápidamente llamó a emergencias. Los paramédicos llegaron de inmediato. Resulta que en el auto habían tres jóvenes que ninguno pasaba de los 20 años y en poco tiempo se dieron cuenta que los pasajeros que más adelante serían identificados como Dominic Russo y Davon Flanagan perdieron la vida en el impacto. Sus heridas eran tales que si hubiese llegado una ambulancia de inmediato, nada los fuera salvado. Sin embargo, la conductora Mackenzie Cirilla aún seguía con pulso, pero estaba inconsciente para contar qué había pasado. No obstante, a ojos de todos, esto se veía como un accidente. Solo que con el pasar de los días, poco a poco saldrían a la luz pistas, pruebas y más evidencia que hacía pensar que esto había sido un homicidio planeado con antelación. Así es, hoy vamos a hablar de uno de los casos más polémicos de los últimos tiempos, sobre todo por la resolución que le dio el jurado. Y es por eso mismo que en este caso voy a tratar de estar lo mayor neutral posible de manera que tú opines si fue justo el actuar de la justicia. Y ahora sí, sin más dilación, veamos qué sucedió acá. La primera información que llegó después del choque fue que los tres jóvenes que estaban dentro del auto venían de regreso después de pasarla bien en una fiesta que organizó una chica en la comunidad de Strongsville. Por su lado, Mackenzie Cirilla asistió con su novio Dominic Russo. Y cerca de las 5 am, ésta decidió que ya era hora de volver a casa, no sin antes darle un aventón a Davon Flanagan, quien era el mejor amigo de Dominic y estuvo parte de la fiesta junto a ellos. Y en un momento le pidió a la pareja si podían dejarlo en su casa. Es así como los tres jóvenes se subieron al auto con Mackenzie detrás del volante. Y en un principio todo parecía ir normal, ya que pese a que habían tomado alcohol y alguna que otra sustancia rara y dentro del vehículo venían fumando lechuga del diablo, Mackenzie estaba conduciendo normal. La policía no la detuvo y tampoco iba manejando en zig zag, por lo menos hasta ese entonces. Ya que dadas las 530M, gracias a varias cámaras de seguridad, se ve como Mackenzie toma una ruta un poco diferente a la usual y alguno podría pensar que esto era un atajo o algo así, pero no. En realidad se estaban yendo por una avenida muy oscura que estaba por un parque industrial. Y fue cuando pasaron frente a un edificio que el auto comenzó a ir desenfrenado a una velocidad excesiva, de forma que terminó estrellándose contra un muro de ladrillos de uno de los edificios. Dominic Russo de 20 años y Davon Flanagan de 19 perdieron la vida al instante, pero la bolsa de aire y el cinturón de seguridad lograron salvar a Mackenzie de milagro, quien aún estando inconsciente fue llevada al hospital para recibir una cirugía de vida o muerte. Como esto no es que fue un choque en una avenida concurrida, sino que el auto sin un motivo aparente se estampó contra una pared, se empezó a sospechar que la conductora llevaba alguna sustancia encima, por lo que las autoridades empezaron a revisar lo que quedaba del Toyota Camry de 2018 de Mackenzie. Dentro del vehículo se encontró una pequeña báscula junto con algunos hongos mágicos, de los cuales se pudo confirmar que Mackenzie los había consumido ese día, ya que en su prueba toxicológica salió positiva en THC. Sin embargo, a la joven no le pusieron cargos por consumo de sustancias, sino que la fiscalía buscaba algo más fuerte, y esos eran cargos por asesinato, e ir por algo así cada vez tenía más sentido. En las imágenes de las cámaras de seguridad, aparte del tema de la rota inusual, se ve como el vehículo en ningún momento trató de bajar la velocidad, detenerse o hacer algo que frene el impacto, sino que directamente fue hacia la pared, evidencia que no dejaba muy bien parada a la joven de 17 años. Cuando finalmente Mackenzie logró despertar, se enteró de la muerte de Dominic y Davion, aunque testigos aseguran que ella al principio parecía estar más preocupada por cómo había quedado su apariencia física tras las intervenciones quirúrgicas que le habían hecho. Ya después reaccionó e hizo lo primero que cualquier adolescente enamorada haría, y eso fue publicar en sus redes sociales lo mucho que extrañaba a su novio Dominic expresando toda su tristeza. En su primera declaración a la policía, Mackenzie decía no recordar absolutamente nada de lo que pasó, y que nunca hubiese querido chocarse a propósito. Señalaba más y se afincaba mucho en que pudo haberse desmayado debido a su condición médica, pues le habían diagnosticado síndrome de taquicardia ortostática postural, la cual le provocaba mareos, aturdimiento o que se le nule la vista. La noticia del accidente estaba generando una gran conmoción entre la comunidad de Strongsville, y no era solo una persona quien señalaba a Mackenzie como la única culpable de este incidente, pues la chica venía ganándose una fuerte mala fama desde hacía unos años. Así que veamos cómo era su vida. Mackenzie Cirilla nació en agosto de 2004 en una familia bastante normal dentro de los estándares de Ohio, junto a sus padres, Natalie y John Cirilla, y su hermana mayor, Daniel. En un principio, Mackenzie era considerada como una niña alegre y carismática. Sin embargo, el haber sido la hija menor, y el tener unos padres que le aplaudían absolutamente todos los comportamientos, y la consentían siempre que podían, a pesar de ya haberse declarado en bancarrota más de una ocasión, hizo que la chica desarrollara una personalidad engreída que la acostumbraba a obtener siempre lo que quería sin ninguna consecuencia, y también sin importarle pisotear a quien sea en el camino. He aquí su mala fama. Desde pequeña, Mackenzie siempre se empeñó en manifestar cuál era su mayor sueño, y ese era el ser una modelo profesional e influencer de las redes sociales, y así mudarse a Los Ángeles para hacer su carrera de modelo apenas acabara la escuela. Como parte de estos actos, de los cuales Mackenzie no esperaba ninguna consecuencia, estaba el consumir sustancias alucinógenas y el cometer ciertos actos vandálicos, ya que al parecer a ella le gustaba ingresar e irrumpir en ciertos locales no autorizados, solo para buscar algo de diversión, llegando a ser detenida y denunciada por allanar una iglesia que estaba cerrada. Sin embargo, no recibió cargos por ello. Una vez llegada a la preparatoria, Mackenzie conoció a quien sería su futuro novio, un muchacho dos años mayor que ella llamado Dominic Russo, y de quien quedaría sumamente enamorada desde que se conocieron. Y es que la personalidad de Dominic era muy hipnotizante para Mackenzie. Él reflejaba todo lo que ella quería en un chico, alguien atlético, guapo, popular y muy divertido. No es sorprenderse que la conexión fue inmediata entre los dos. Dominic Russo nació el 24 de septiembre de 2001, y creció también en Ohio junto a sus padres, Christine y Frank Russo, y también junto a sus seis hermanos mayores. Sí, tenía una familia bastante grande. Desde pequeño, Dominic fue considerado como alguien amable, alegre y bastante popular por eso mismo de que a él le gustaba cantar, escribir y componer su propia música. Pero fue en la preparatoria que se volvería muy activo en varios deportes, y es ahí donde conoce a Davion Flanagan, convirtiéndose en muy buenos amigos. Y hablando de Davion, este chico sí que tuvo una infancia muy difícil, ya que sus padres eran drogadictos, y con el tiempo su adicción fue empeorando, ocasionando que Davion junto a sus dos hermanas pequeñas, Davin y Dalía, fueran apartados de ellos, teniendo que ser llevados a un orfanato. Los tres niños estuvieron casi dos años y medio pasando de casa en casa, hasta que en 2011, Davion y sus hermanas fueron acogidos y adoptados por Scott y Janie Flanagan, quienes les entregaron mucho amor desde que se conocieron, por fin formando una familia estructurada. Ante la falta de una figura paterna, las hermanas de Davion siempre vieron con admiración a su hermano mayor, y lo veían a él como su modelo a seguir, pues él era alguien muy querido por proteger a aquellos que lo rodeaban, y pese a que se juntaba con los populares de la escuela, él solía tenderle la mano a aquellos quienes estaban más aislados o rechazados dentro de la misma escuela, y su sueño siempre había sido el abrir y dirigir su propia barbería. Pero lamentablemente, esto nunca pasó por tener la mala suerte de subirse al auto de la novia de su amigo aquella madrugada. Al principio, la relación de Dominic y Mackenzie se veía como un típico romance adolescente, sobre todo en redes sociales, donde mostraban todo como perfecto. Sin embargo, poco a poco, Mackenzie dejaría de lado su trato dulce para sacar a la luz su lado narcisista, llegando a ponerse más posesiva y controladora cuando Dominic terminó la preparatoria, ya que ella tenía que saber dónde y con quién estaba en todo momento, y como ya no estudiaban juntos, esto era bastante complicado. Pero a pesar de las advertencias que muchos le dejaban a Dominic, este seguía enfrascado en que su novia era una chica dulce e inocente, que sus comportamientos eran eventos aislados y que ella iba a cambiar, pero lamentablemente ya saben cómo suelen terminar este tipo de situaciones. Luego de estar saliendo por casi cuatro años, la relación de estos dos ya estaba hecha polvo, las peleas eran algo del día a día, y por parte de Dominic no hay registro de violencia de él hacia su novia, pero sí hay más de un testimonio que deja mal parada a Mackenzie por ponerse agresiva tanto física como verbalmente con Dominic, sobre todo cuando ella estaba bajo la influencia de sustancias. Amigos aseguran que en un par de ocasiones hasta tuvieron que separarlos para que la agresión no escalara. En los últimos tiempos, antes del accidente, a Dominic se le veía cansado de la relación, pero él aún seguía con esa dependencia, por lo que en más de una ocasión le cortó a Mackenzie, pero al poco tiempo volvían. En estas situaciones, la chica acosaba a Dominic hasta que éste daba el brazo a torcer. Incluso en una ocasión, él apagó su teléfono para no saber más de ella, y Mackenzie a los pocos minutos se apareció fuera de su casa armando un escándalo, y aunque al principio esto parecía ser gracioso por lo loca que era la situación, cuando Mackenzie empezó a hacer amenazas de que si no le abrían la puerta la iba a romper, o que iba a rayarle el auto, Dominic le pidió ayuda a su mamá, quien en más de una ocasión fue quien terminó por calmar el conflicto. Como lo que sucedió el 17 de julio de 2022, dos semanas antes del accidente. Esta vez la pelea sucedió con la pareja dentro del auto de Mackenzie, y lo llamativo de esta pelea es que la joven en un momento dado amenazó con estrellar el auto con los dos dentro. A la chica se le escuchaba fuera de sí, y esto se pudo comprobar gracias a una grabación telefónica obtenida por la policía. Igualmente, Dominic esta vez le pidió a su madre que pasara a recogerlo para salvarse, pero esta no pudo hacerlo esta vez, por lo que un amigo del chico llamado Christopher Hench Martin, quien fue un testigo clave del caso, les aseguró a las autoridades que permaneció hablando con Dominic durante el incidente, y que este llegó a escuchar a Mackenzie decir, y cito, estrellaré este auto ahora mismo. Cuando Christopher pasó a recogerlo, había encontrado el auto de Mackenzie estacionado a un costado de la carretera, con la puerta del pasajero abierta, y vio como ella estaba golpeando a su novio con ambas manos, mientras le gritaba muy enojada, a lo que Dominic se salió del vehículo corriendo y se subió al auto de Christopher. Por lo extremo que llegó a ser este episodio, Dominic le hizo saber a Mackenzie que no quería saber nada de ella, sin embargo, Mackenzie era alguien que estaba acostumbrada a obtener lo que sea, sin importar si se lo merece o no, y Dominic era alguien a quien no le costaba dar el brazo a torcer, y como sabrán, esto nunca termina bien. Durante los siguientes días, el comportamiento de Mackenzie daría un giro drástico, mostrándose más tranquila y en paz que antes. Y eso sí, cuando ella se ponía la máscara de ser amable, pocos eran capaces de ignorarla o decirle que no, por lo que a pesar de haber visto su otra cara, algunos en serio se estaban cuestionando, si la joven realmente había cambiado para bien, y es que Mackenzie hasta se disculpó y se aseguró de mostrarle a amigos y familiares de Dominic, que ella ya no era esa chica celosa con pésimas actitudes, y como aún seguía teniendo 17 años, ¿por qué no había que darle una segunda oportunidad? Ante esto obviamente que Dominic decidió darle otra oportunidad a Mackenzie, los que vieron a la pareja durante esos pocos días, sí que se detuvieron a hablar de lo calmados que se veían ahora, sin embargo, los que tenían un poco más de experiencia de la vida, sabían que sólo era cuestión de tiempo para que la toxicidad volviera a salir. Es así como volvemos a la última fiesta en la que Dominic Russo y Davion Flanagan fueron vistos con vida. Como defensa de Mackenzie, algunos decían que no hubo reportes de que esa noche, ella hubiese tenido algún altercado con Dominic, que diera un indicio de que este accidente fue impulsado por la ira. Sin embargo, lo que llamó bastante la atención de muchos, y es por lo que se estaría debatiendo durante meses, es la actitud de Mackenzie luego de recuperarse y ser dada del hospital. Algo raro de ella es que parece ser poco consciente de la magnitud de su situación, ya que una prueba clara de eso fue cuando le preguntó a uno de los oficiales si sólo le podían quitar la licencia por unos 10 años o algo así, en lugar de tener que cumplir una condena, restándole toda importancia a las víctimas. También empezaría a actuar en sus redes sociales, publicando fotografías y videos, en donde se la veía con algunos amigos pasándola bien. Además, publicó un video en su cuenta de TikTok con una canción que decía, yo soy por la que mueres. Luego subió otro video con un clip que decía, ni siquiera soy genial, soy sólo una de esas chicas que pueden consumir un montón de drogas y no morir. Tras la polémica que empezó a generar estas publicaciones, Mackenzie decidió poner su cuenta de TikTok como privada, como un intento de evitarse futuros problemas. Pero sería muy tarde, porque ambos videos ya habían sido descargados para ser presentados durante la investigación. Y es que la joven no fue para nada discreta, ya que hasta por esos días, se la vio conduciendo de vuelta por Strongsville. Algo que también para muchos fue un signo de poco remordimiento por parte de Mackenzie, fue cuando se la captó asistiendo a un concierto en silla de ruedas o irse a una fiesta de Halloween. Y lo que varios le señalaban de esto es que no parecía ser para nada una persona con depresión como ella solía manifestar, y que eso mostraba muy poca solidaridad hacia la familia de Dominic. Sin embargo, toda esa diversión duró poco, ya que el 4 de noviembre de 2022, Mackenzie de ahora 18 años fue arrestada por cargos de tráfico de narcóticos, posesión de sustancias y doble homicidio. Debido a que la fianza de libertad condicional de Mackenzie era una suma considerablemente alta, su familia no pudo pagarla, ya que se habían declarado nuevamente en bancarrota, por lo que la joven se quedó en prisión hasta su próximo juicio que se llevó a cabo a principios de 2023. Y este juicio no sería llevado con un jurado presente como es lo habitual en Estados Unidos, ya que como esta era una situación bastante delicada, se optó por un juicio sin juzgado, en donde solo el juez dictaría la decisión final del caso junto con la sentencia. Y para mala suerte de Mackenzie, se le asignó la jueza Nancy Margaret Russo, quien es conocida por dar sentencias bastante duras. Para el juicio, la defensa de Mackenzie se basó en la excusa de que ella en ese entonces solo era una menor de edad inconsciente que condujo bajo el efecto de sustancias, y que todo fue un accidente. También sugirió que alguno de los pasajeros pudo haber tirado del volante, o que la calle estaba tan oscura, que eso afectó el tiempo de reacción de la joven. Sin embargo, la fiscalía no pensó lo mismo, cuando se mostró la evidencia de que el celular de Mackenzie registraba en su ubicación, que ella había ido días previos al accidente a esa misma ruta de la zona industrial, y la cual era muy inusual, ya que no era un camino que la llevase a su domicilio, o a visitar a algún amigo, pues solo habían edificios industriales. Otra evidencia que jugó en contra de la joven fueron las evaluaciones del mecánico forense, el cual indicó que en momentos previos al accidente, el pedal del acelerador estaba presionado al 100% hacia abajo sin la aplicación del freno en ningún instante. Y según los agentes que la encontraron, el pie de Mackenzie seguía en el acelerador cuando llegaron a la escena. Y la evaluación médica que analizó la condición física de Mackenzie acerca del síndrome que padece, afirma que era poco probable que eso pudiera crear un posible escenario, en el que ella manipulara el vehículo de la manera en que se mostran las grabaciones. Y es que la velocidad a la que llegó el auto fueron 160 kilómetros por hora, lo cual era tan excesivo que terminó destrozando el vehículo casi por completo. Y en la autopsia que hizo el forense a las víctimas era demasiado impactante, de manera que los jóvenes quedaron casi irreconocibles para sus familias. Otro punto importante para el caso serían las declaraciones de la madre de Mackenzie, testimonio que para muchos fue clave para darse cuenta del por qué la joven siempre buscaba salirse con la suya, pues su madre trató de excusarla de todo, no solo hablando con poca empatía hacia las familias afectadas, sino poniendo a Mackenzie como la única víctima de esto, por el acoso que recibió al ser vista llevando su vida como si no hubiera hecho nada. No me importa su teléfono, no me importa su media social. Solo quería que ellos parlen a llamarla un muerto, para que cuando ella se saliera, y se saliera de muchas cirugías, que ella no vería a todas estas personas llamarla a un muerto, porque ella nunca, 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 la amada de la vida de su vida. ¿Qué fue la otra cosa? Estoy escuchando mucho mucho de tu hija, no escuchando mucho de tus muertos. Dominic, ok, I'm asking you for a leniency, because this was a tragic action that she does not remember, and Davion, we don't, he's a new friend, I'm so sorry. ¿Qué does that mean? ¿His life is worthless? No, 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 God no, not at all. They all, they all loved each other, they all spent every day together. Aunque la defensa de Mackenzie se excusaba, diciendo que cómo pudo haber hecho eso a propósito, si Dominic era el amor de su vida, la madre del joven testificaría que no era así, ya que en diferentes ocasiones, su hijo tuvo que vivir bajo las amenazas y discusiones que tenía con Mackenzie, y que por más que ella veía a la joven como una hija, y Dominic le dio varias oportunidades, la mujer piensa que seguramente Mackenzie sabía que su relación estaba por terminar, y que ese día, influenciada por las sustancias, decidió pisar hasta el fondo el acelerador para acabar con todo de una vez, pensando que también iba a morir en el choque. Pero al despertar y ver que aún seguía viva, creyó que de alguna manera todo eso se iba a ver como un trágico accidente involuntario, y que tranquilamente se podía zafar de eso. Otra cosa que le llamó la atención y que le dolió mucho a la madre de Dominic, es que lo último que ella quería saber, es que esto había sido un plan premeditado por parte de Mackenzie, pero conforme pasaban los días, más creía eso, ya que el día del accidente, ésta llamó a la madre de Mackenzie para preguntarle por su hija que está hospitalizada, aún así ya sospechando sobre los rumores de que su hijo y Davion habían fallecido, y es que ella se preocupaba por todos por igual, a diferencia de la madre de Mackenzie, que en ese momento no hizo más que hablar de su hija, y hablar como que si lo que le pasó a Dominic fue algo secundario. Es así como tras todo este juicio que fue muy mediático, el 16 de agosto de 2023, Mackenzie Cirilla, de 19 años, fue encontrada culpable de 12 cargos, en los que se le incluía cargos de asesinato, asalto criminal y homicidio vehicular agravado, esto haciendo que la joven enfrente ahora una sentencia máxima de dos cadenas perpetuas, por cada una de las víctimas, y que solo tendrá elegibilidad para libertad condicional hasta dentro de 15 años, además su licencia de conducir fue suspendida de por vida. Espero que te haya gustado el video, si es así te recomiendo este, el caso de la Barbie falsa, un caso curioso, ya que si Mackenzie no hubiese estampado su auto contra la pared, a lo mejor su final hubiese sido como el de esta mujer de acá.